Como Hugo les comentó, pues yo soy arqueólogo, me dediqué mucho tiempo al estudio del área maya y actualmente somos colegas en Alternative y pues vamos a ver este tema que es muy, muy, muy interesante, muy largo realmente y que se conecta mucho con tanto la historia de lo que en ese momento fue la República Mexicana, la República de Yucatán, las hostilidades de la guerra, de lo que llamamos la guerra de castas, tienen su raíz en una serie de cuestiones mucho más, mucho más antiguas, vamos a ver un poquito de eso. Les preparé una presentación, a ver si mal no recuerdo, para copiarla, para... A ver, no sé si ya se ve la pantalla. No sé si me alcanza nada, ¿sí? No, no se ve. Todavía no. A ver, vamos a ver. Negativo. A ver, ¿se ve ahí? Sí, ahora sí. Sí, ya se ve. Muy bien. Sí, ya se ve. Bueno, pues vamos a, vamos a iniciar, ¿sale? Este, antes que, antes que nada, este, hay que, hay que entender una, entender una cuestión que la, como ya han visto en otras, en otras, este, en otros temas, la historia de la nación mexicana, posterior a su, este, a su independencia, pues fue una serie de conflictos que enfrentaron a muchos, muchos partidos, muchos puntos de vista, muchas propuestas ideológicas, económicas y todo esto, ¿sí? Pero de esta larga serie de conflictos, pues, para empezar, ni hubo uno tan largo, ¿sí? Ni que tuviera unas consecuencias tan, tan profundas, en este caso, principalmente para Yucatán, ¿sí? Recordemos que la, la guerra de castas, oficialmente, empieza en 1847 y se extiende hasta 1901, ¿sí? Pero la verdad es que, eh, la guerra de castas no terminó ahí. Eh, bueno, o lo que conocemos como la guerra de castas no terminó ahí. Vamos a ver un poquito de eso, vamos a ver los factores que llevaron a su, a su, a su inicio, ¿ok? Eh, ¿por qué es tan, por qué es tan importante la guerra de castas en el contexto de la, de la historia, sobre todo de la península de Yucatán y de la, este, y de la historia de México? Porque, eh, fue un movimiento, pues sí, fue un movimiento rebelde, eh, que está catalogado como el movimiento indígena más exitoso, eh, de toda América, ¿sí? Eh, estuvo a punto de eliminar totalmente de toda la, de todo el territorio de la península de Yucatán, este, a toda la población, no mayas, mayas estuvieron a punto de, de crear un estado, y que controlase toda la península, pero, pues, a causa de una serie de diversos factores, eh, internos de la propia, de la propia organización de los mayas, y externos de la, de la, de la relación entre México, eh, la República de Yucatán, Belize y todo esto, eh, pues, los rebeldes no, este, no, no lograron su objetivo, ¿sí? Eh, y les digo, la, la guerra se declaró oficialmente terminada en mayo de 1901, ¿sí? Con esta famosa ocupación de Chan Santa Cruz, lo que hoy es Carrillo Puerto, eh, por las tropas del Ejército Federal, al mando del general Ignacio Bravo, ¿sí? Sin embargo, las hostilidades continuaron, todavía incluso hasta la década de 1940, ¿sí? Y de estas, de estas, eh, hostilidades, de esta, de este periodo en que los mayas, eh, pues, mantuvieron su independencia totalmente de la nación mexicana, eh, resultan los Cruzop. Los Cruzop son un, un grupo, eh, de mayas que hasta el día de hoy, que viven en la, en la región que rodea a Carrillo Puerto, lo que se conoce como el corazón de la zona maya, hasta el día de hoy mantienen su identidad, mantienen sus tradiciones, eh, mantienen su creencia en lo que fue la Cruz Parlante, bueno, lo que es la Cruz Parlante, ¿sí? Y, pues, siguen recordando, eh, de manera muy vívida estos, estos momentos cuando, cuando fueron totalmente independientes del dominio mexicano, ¿no? Muy bien. Eh, vamos, aquí vamos a hacer una serie de imágenes que nos, que nos ilustran este, este proceso. La, la guerra de castas, eh, fue una guerra, pues, documentada por el lado de la, por el lado de la, de la República Mexicana, y plasmada mucho en pinturas, caricaturas, ese tipo de cosas. Desafortunadamente, no, no conocemos, en muchos de los casos, los nombres de los autores, ni sabemos a qué episodio de la guerra hacen referencia, ¿sí? Este, tenemos en algunos casos las fotografías que se tomaron durante la campaña del general Ignacio Bravo, eh, las caricaturas de un, este, de un caricaturista muy famoso yucateco, eh, se han ido a Mérida, seguramente conocen el pasaje Ticheta, eh, en honor a este, a este caricaturista, que entre otras cosas, eh, hizo unas caricaturas muy satíricas de la, de la, este, de la guerra de castas, ¿sí? Eh, entonces, eh, la guerra de castas, aunque tiene mucha información, eh, esta es un poco fragmentaria, algunas fuentes no se ponen de acuerdo, este, entonces, hay que tomar muchas veces estas, estas acciones con un poquito de, con un poquito de sal, ¿sí? Entonces, vamos a ver, primero que nada, eh, la guerra de castas no es un, no fue un conflicto que se gestara de la noche a la mañana, ¿sí? Tiene causas muy profundas y muy antiguas. La, la explotación de los indígenas mayas, eh, a partir del momento de la conquista, eh, pues es, es brutal, ¿sí? Eh, la superioridad de los, de los españoles se impuso por cualquier medio disponible, ¿sí? Eh, por la represión armada, por la sumisión religiosa, por la, este, por la limitación económica, laboral, ¿sí? Las propias leyes de indios, eh, que en teoría solían proteger a los indígenas, también, eh, consideraban que estos eran, eh, menores de edad, ¿sí? Eh, cristianos nuevos, entonces, la cultura, la cultura de los mayas fue, eh, perseguida, eh, pues, tratar, tratar de destruir, por parte de los, por parte de los españoles, ¿sí? Al mismo tiempo que se les, que se les mantenía trabajando, pues, literalmente como esclavos, ¿no? Ahora, el, esto no quiere decir que los mayas aceptasen el, el, el dominio de los españoles tan tranquilamente, ¿sí? Eh, el periodo colonial en el área maya, eh, particularmente es un periodo muy turbulento, y que está marcado por muchas rebeliones, ¿sí? Solamente, en el norte de, en el norte de Yucatán, en el, en el mapa que estamos viendo, eh, si ustedes, si ustedes se fijan, hay, por lo menos, unas diez rebeliones a lo largo de la, a lo largo de la colonia, ¿sí? Y estas rebeliones, pues, se, se, se extienden a, en varios pueblos, eh, los pueblos se levantan, sacrifican a los, a los, a los poblaciones, a los pobladores de raza blanca, solamente para ser, este, de nuevo, eh, masacrados por el, por el gobierno español, es un, digamos que es un, es un patrón que se repite a lo largo de la colonia, ¿sí? Eh, es, es necesario recordar también, por ejemplo, que la, que la península de Yucatán, no formaba parte, eh, integral, digamos, del virreinato de la Nueva España, ¿sí? Este, en esa época, durante la época colonial, la península de Yucatán, era conocida como, la Capitanía General de Yucatán, que no es, no era gobernada directamente por el virrey, sino por un gobernador y capitán general, que tenía más, eh, funciones de jefe militar, que de jefe político, el control de estas regiones, sobre todo, eh, Yucatán, y Guatemala, son las, que son las, las regiones donde tradicionalmente, eh, estuvieron los mayas, eh, se mantenían principalmente bajo el control militar, ¿por qué? Porque los mayas siempre, siempre fueron muy insumisos, eh, a diferencia de otras, de otras regiones de México, donde la colonización, digamos, se aceptó, o se sobrellevó, de una manera un poco, un poco más pacífica, en el área maya, eh, los indígenas siempre, estuvieron en, pues, sin, sin poder aceptar, de, pues, totalmente, la, este, la dominación de los españoles, y vamos a ver que a lo largo de toda la, este, de toda la colonia, ¿sí? Hubo una gran serie de, este, de, de sublevaciones, el, el recuento de las, de las sublevaciones a lo largo del periodo colonial en toda el área maya, asciende a lo más, a las más de cincuenta rebeliones a lo largo del, de este periodo, ¿sí? Solamente aquí en, este, en, en el norte de Yucatán, son más de diez rebeliones a lo largo de toda la, este, de toda la, este, la época colonial. Si ustedes recuerdan, la rebelión más famosa, la rebelión de, de Quisteil, de mil, de mil setecientos sesenta y uno, este, eh, dirigida por, eh, Jacinto Canec, ¿sí? Es la más, este, la más famosa, la más conocida, este, la hemos, la hemos visto en la primaria, en la secundaria, o sea, conocemos la historia de la rebelión de Quisteil y de Jacinto Canec. ¿Sí? Eh, la, explotación de los mayas, el, el control de los mayas, eh, por parte de los españoles, iba en varios sentidos. Primero, laboral. Eh, las haciendas, los, los hacendados, los encomenderos, eh, tenían por derecho, el, el poder gozar de los servicios, del trabajo de los indígenas. Y los indígenas estaban obligados a, a prestar sus servicios, eh, laborales, económicos, este, a las, a los hacendados, a los religiosos, ¿sí? Las haciendas, eh, en Yucatán durante el periodo colonial, eh, enigeneras, eh, ganaderas, azucareras, y maiceras, disponían de una continua mano de obra, era, eh, por un lado, los peones acasillados, eran, eh, los peones que vivían directamente en las haciendas, tenían sus casas, eh, el hacendado les otorgaba una pequeña parcela de, una pequeña parcela de terreno, este, y, eh, a cambio debían entregar el tributo del, el producto de su trabajo, eh, su tributo a la iglesia, y, este, pues vivían en una serie de, pues de contrato de trabajo forzoso constantemente. Por otro lado, los propios pueblos, las repúblicas de indios, estaban obligados a proporcionar de manera temporal a las haciendas, eh, nueva mano de obra, ¿sí? Lo que se conoce como los peones de repartimiento, ¿sí? Cada temporada de siembra, de cosecha, y de labores fuertes en las haciendas, los diversos pueblos que vivían, que estaban situados alrededor de las haciendas, eh, debían contribuir con un número de peones que, este, que se dedicaban a trabajar en las haciendas, pues sin ninguna retribución, ¿sí? Esto era parte de la, esto era parte de la, de la, de la manera en cómo la, la sociedad novohispana en Yucatán, se, se llevaba a cabo, ¿sí? De tal manera que a las, a las haciendas, pues nunca les faltaba mano de obra, iglesias, conventos, casas curales, y todo esto, también, tenían, tenían, tenían esta, esta, este beneficio de los tributos y la mano de obra, ¿sí? Por lo tanto, los mayas viven en un estado de, de sumisión económica, política, militar, laboral, y religiosa, pues, francamente, horrible, ¿sí? Ok, ahora, eh, vámonos por el, por el término, la guerra de castas, fue una guerra de castas, sí o no, ¿sí? Eh, durante la guerra, durante la, la época colonial, estos, este, estos conflictos en los que los indígenas se revelaban contra, contra, principalmente contra los españoles, los críos, y los mestizos, que eran los tres grupos, principales, eh, que dominaban, eh, la sociedad nuevo hispana, ¿sí? Eh, estos conflictos siempre se han agrupado bajo el nombre de guerra de castas, ¿sí? Este, y, eh, para el caso del periodo colonial, el término es, podemos decir que es apropiado, ¿sí? Puesto que, hay que recordar, la, la sociedad nuevo hispana, estaba dividida en castas, que es una casta, pues, es un grupo social al que se pertenece por lazos de sangre, ¿sí? Eh, la pureza sanguínea, la pureza, en estos, en estos, este, en este tiempo, es muy importante, ¿sí? por un lado tenemos a los españoles, o sea, los peninsulares, y sus, y sus descendientes, los criollos, ¿sí? Estos son, eh, individuos de raza, eh, europea pura, ¿sí? Por otro lado, en el otro extremo de la sociedad, tenemos a los indígenas, que también son, este, son individuos de raza, de raza pura, ¿sí? Y en medio, tenemos todos estos grupos, pequeñas minorías, que son el resultado de la mezcla de razas, ¿sí? Eh, mestizos en diverso grado, de uno y otro grupo, que viven en una especie de limbo social, laboral, eh, porque no son aceptados por los, por los europeos, pero tampoco son aceptados enteramente por los indígenas, ¿sí? Entonces, eh, la sociedad novihispana se va acomodando en, este, en diversos grupos separados y segregados, por la pureza de sangre, y, este, y por el, por la ocupación, ¿sí? Entonces, estas, estas rebeliones que ocurren durante el periodo colonial, y a las que nos hemos referido como guerras de castas, pues, sí caen dentro de esta, dentro de este término, ¿sí? Sin embargo, para el caso de la guerra de 1847 a 1901, esto ya no es así, ¿sí? Eh, si bien el núcleo principal de los rebeldes eran, mayas, o sea, indígenas mayas de raza pura, también había mestizos, vamos a ver el caso de un mestizo muy particular, este, también había mestizos, e incluso hubo, eh, personas de raza blanca, que apoyaron a los, a los mayas, ¿sí? Y por otro lado, en el bando yucateco, al que nos vamos a referir como, es a la población de origen blanco y mestiza de Yucatán, que fue el otro bando de la guerra, este, también hubo, también contaron con la participación de grandes contingentes, en muchas ocasiones, de indígenas mayas, ¿sí? Entonces, eh, bajo este esquema, eh, en últimos años, se ha, eh, propuesto que el término más apropiado para esta, para este conflicto, sea el de la guerra social de Yucatán, ¿sí? Entonces, eh, bueno, ya este, ya quedará en, ya quedará en la, este, en la decisión de cada quien, seguirle llamando la guerra de castas, o la guerra social de Yucatán, ¿sí? Aquí les traigo una, una, este, un pequeño ejemplo de lo que eran las castas, en el, en el siglo dieciocho, estas, estas pinturas, eh, se, 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 se encontraban en las casas de los, de los españoles, y este, y los españoles eran muy aficionados a esta, a esta clase de pinturas, este, las usaban como parte de su decoración de las recámaras, y este tipo de cosas, y en el que se describen, eh, una a una, las diferentes castas de la sociedad nuevo hispana, ¿sí? Solamente para que tengan una referencia, aquí están, estas son algunas, no todas, de las, de las famosas castas nuevo hispanas, ¿sí? Bien, ahora, vámonos ya, directamente a, el contexto histórico, de la guerra de castas. eh, después de la, para obtener su independencia, la, capitanía general de Yucatán, en, mil quinientos veintiuno, se, perdón, en mil ochocientos veintiuno, se une, a, lo que en ese momento se conoce como el imperio mexicano. esta incorporación al imperio mexicano se da sobre todo por intereses políticos a fin de agilizar el proceso de independencia y poco tiempo después en 1823 se establece la República de Yucatán separada de México y de nuevo el 23 de diciembre con el derrocamiento de Agustín de Iturbide Yucatán decide unirse de nuevo a México como República Federada las condiciones que Yucatán pone para unirse a la nación mexicana es que se mantenga el tipo de gobierno de Estado Federado la autonomía de los estados la libertad de gobierno la libertad de elaborar sus propias constituciones de elegir a sus gobernantes una participación representativa en los intereses del país y todo esto lo que conocemos como una República Federal Mientras México fue una República una República Federal ustedes saben gobernada principalmente por los liberales Yucatán formó parte de la de la República en 1835 con la con la subida al poder de los de los centralistas y con el cambio en los estatutos de gobierno de la nación mexicana Yucatán primero aguanta digamos un poco la un poco la la situación pero finalmente debido pues a los a los desmanes principalmente de Antonio López de Santa Ana este decide separarse en este entre junio de 1840 y octubre de 1841 ocurren una serie de sucesos en los que poco a poco se va orientando la política de Yucatán hacia la separación ¿sí? Finalmente en octubre de 1841 Yucatán proclama su independencia de México se forma de nuevo la República de Yucatán el gobierno de Santa Ana pues no va a permitir que que Yucatán se salga del Huacal y le declara la guerra ¿sí? La guerra entre México y Yucatán dura de agosto de 1842 abril de 1843 cuando este primero los este el ejército mexicano invade Ciudad del Carmen posteriormente desembarcan en el puerto de Telchac en el puerto de Progreso y se abren camino hacia hacia lo que es Mérida el gobernador de Yucatán prepara la defensa de Mérida y convoca por medio de LEVA convoca a un contingente de 11.000 indígenas mayas los cuales son armados por el gobierno yucateco y los preparan para la batalla ante la vista del ejército del ejército yucateco el ejército mexicano formado por menos de cuatro mil hombres decide no presentar batalla deciden retirarse el general mexicano acuerda con las autoridades yucatecas abandonar la península y retirar sus tropas hacia Tampico aquí se va a dar el primer germen de la de la guerra de casa o sea de la guerra de 1847 los indígenas son armados por el gobierno yucateco se les entregan rifles se les entregan pertrechos reciben una instrucción muy rudimentaria pero importante es que al terminar el conflicto y tras el la desmovilización y final de la guerra no entregan las armas conservan las armas y ellos regresan a sus casas pues ya armados y pertrechados aquí está el primer germen de lo que va a ser la guerra de casas el 5 de diciembre de 1943 se vuelven a hacer negociaciones entre la república de yucatán y el gobierno de santa ana y yucatán de nuevo se reintegra a la república mexicana en este mapa que vemos aquí podemos ver cómo la república de yucatán estaba dividida en provincias o partidos también como se les conocía en esa época de estos de estos dos de estas de provincias las más importantes eran la provincia de mérida y la provincia de campeche estas dos provincias debido a que campeche y mérida eran las ciudades más importantes de la este de la península este siempre tuvieron una pugna política este la facción campechana parte muy partidaria del del gobierno del del comercio con con méxico y este y en el comercio del del golfo de méxico principalmente y la ciudad de mérida con su parte del jack y progreso pues partidaria del comercio con cuba eeuu si siempre tuvieron estas estas pugnas políticas por la este por la por el dominio de la república de yucatán si de nuevo debido a las debido a las pugnas entre entre liberales y conservadores en el centro de en el centro de méxico el congreso mexicano debido en 1840 y cinco de inválidos los convenios de 1843 y debido a esto yucatán de nuevo se separa de méxico este en septiembre de 1846 una vez más con el cambio de gobierno en este en el centro del país se reconocen los tratados con yucatán y en este momento yucatán está dispuesto a reintegrarse a méxico pero qué es lo que qué es lo que pasa poco este poco tiempo poco tiempo pocos meses después estalla la guerra entre méxico y estados unidos la facción campechana pues se se proclama en contra de la unión con el pretexto de que bueno méxico está en guerra con estados unidos y una unión con la este con la república mexicana significaría pues el bloqueo y la invasión de yucatán por lo tanto la este la unión de yucatán a méxico pues se pospone sí es en este momento en 1847 cuando en medio de este de esta pugna de intereses entre medida y campeche entre los entre los distintos actores políticos y pues estalla el está ahí el conflicto cuáles son las cuáles son las causas directas del conflicto ya hemos ya vimos un poquito de las causas pues indirectas pero cuáles son las causas directas del conflicto primero la servidumbre en la que viven los este los mayas sí aunque aunque en el resto de méxico después de la después de la independencia pues un gran número de españoles son expulsados este se cancelan deudas se cancela este el los servicios los tributos y ese tipo de cosas en Yucatán esto no ocurre continúan viviendo en continúan viviendo en Yucatán continúan manejando sus haciendas este y se siguen aprovechando de las condiciones que ya estaban establecidas para por ejemplo esta vez como ya no tienen peones peones este de repartimiento por ejemplo recurren a lo que a lo que conocemos como el servicio forzoso por deudas y el acasillamiento que es una técnica que ya habían que ya habían usado este el acasillamiento que es bueno que los peones de nuevo siguen viviendo en terrenos de la hacienda siguen este siguen trabajando para el hacendado a cambio de casa este casa parcela y este y participación en la agricultura por otro lado el famoso servicio forzoso por deudas era una especie como de truco al que los hacendados recurrían básicamente se busca que una persona contraiga una deuda inicial con el hacendado una deuda que puede ser por un préstamo por una donación por cualquier por cualquier razón ¿sí? con esta primera con esta primera deuda al al endeudado pues se le lleva a trabajar ¿sí? se le asigna un un salario por su trabajo un salario que es este que es establecido por el este por el hacendado y el el esta persona el endeudado empieza a trabajar el salario está calculado de tal manera que por mucho que trabaje el este el la persona el deudor nunca va a poder pagar su deuda ¿sí? sobre todo que a estas personas pues no se le paga no se les paga con dinero real se les paga dinero de la hacienda las haciendas solían acuñar sus monedas y estas monedas solo se podían cambiar en las tiendas de raya de la propia hacienda ¿sí? de tal manera que por mucho que trabaje el este el deudor jamás le alcanza para poder pagarle al hacendado y la deuda por el contrario crece y crece y crece ¿sí? estas deudas no solamente son o sea van creciendo sino que son hereditarias ¿sí? los hijos los descendientes del deudor están obligados a pagar la deuda contraída por sus padres de tal manera que familias enteras entran a este a este sistema de esclavitud por medio de las deudas y lo único que ocurre es que cada vez se encuentran más endeudadas ¿sí? entonces los hacendados en esta época crecen el personal de sus haciendas principalmente por el servicio forzoso por deudas y el acasillamiento de los peones ¿sí? segundo el pago oneroso de las subvenciones obligatorias a la a la iglesia y también el servicio forzado en iglesias las casas propiedades de los religiosos los conventos y todo esto ¿sí? y los religiosos en los religiosos en Yucatán llegaron al llegaron al extremo de elaborar listas de todos los fieles que acudían a las parroquias los domingos ¿sí? cada domingo se leía la lista de los de los fieles uno por uno y uno por uno tenían que aportar su obvención cuando ellos no lo hacían o cuando decidían faltar a la ceremonia religiosa con el propósito de no pagar la obvención el cura el religioso llegaban a los extremos de recurrir a la fuerza pública para ir a casa de los a casa de los de los fieles de cada iglesia y obligarlos a pagar so pena de azotes encarcelamiento y este y otras penas físicas ¿sí? por otro lado también durante esta época se llevó a cabo la desamortización de los bienes y las tierras propiedad de los pueblos y repúblicas de indios bajo el esquema colonial los indios tienen personalidad jurídica muy reducida pero al ser súbditos de la corona española tienen el mismo estatus jurídico que el resto de los que el resto de los de los súbditos españoles esto significa que tienen derecho a representarse entre los tribunales establecer juicios en contra de españoles a defenderse de las acusaciones y también las comunidades indígenas establecen lo que se conoce como repúblicas de indios que son comunidades exclusivamente indígenas que tienen por derecho tierras bienes económicos bienes materiales se encargan de la financiación de sus fiestas religiosas gracias a la venta de los productos del trabajo de las tierras propiedad de estas propias comunidades durante el periodo temprano del México independiente los ayuntamientos cabildos de las grandes ciudades Mérida Campeche Isamal Valladolid comienzan a tomar bajo su control las capacidades jurídicas de las repúblicas de indios de estas comunidades indígenas al mismo tiempo desamortizan estos bienes y tierras que quiere decir que se apropian de ellos y los venden lo mismo que ocurrió con las leyes de reforma en las que Benito Juárez y el herdo de tejada desamortizan los bienes de la iglesia y los venden bueno aquí va a pasar lo mismo pero con los bienes y las tierras propiedades de las repúblicas de ellos al mismo tiempo como les digo la restricción de los derechos y las funciones jurídicas de estas repúblicas de indios por otro lado también tuvo mucho que ver esta tradicional tendencia al aislamiento y el fuerte sentido de identidad e independencia que caracterizó a los indígenas mayas ya desde la época prehispánica durante la época colonial e incluso todavía durante esta época de la república de yucatán y finalmente otro de los otro de los de las causas directas fue la intromisión de los propios británicos recordemos que en este momento los británicos se encuentran asentados en honduras británica lo que conocemos como belice y establecen contactos comerciales con los indígenas mayas principalmente del sur y el oriente de la península de yucatán intercambiando bienes europeos pólvora armas y otras y otras principalmente por chicle y palo de tinte recordemos que la selva de la selva de la península yucatán es muy rico en esta en esta madera que conocemos como palo de campete o que produce este tinte rojo muy intenso si recordemos que los británicos pues tienen una industria textil muy muy grande y requieren de este de estos tintes para este para su industria textil y la mejor manera de este de obtenerlo es evitar evitar pagar los los aranceles impuestos por el gobierno mexicano el gobierno yucateco también y comerciar directamente pues bajo del agua con los indígenas mayas este tráfico comercial es tan beneficioso sobre todo para los ingleses ellos van pues alentando a los indígenas con el paso del tiempo pues a independizarse de este de este del control del gobierno yucateco estas son las estas son las causas directas que propiciaron ya el conflicto aquí vemos una de las escenas pues desafortunadamente anónimas de la este de la guerra de castas podemos ver que fue una guerra muy sangrienta este los soldados del ejército yucateco narran como los como los indígenas eran muy este muy hábiles en el arte de la en el arte de la guerra del ataque a las este a las poblaciones este a las poblaciones de raza digamos de raza blanca atacaban siempre en las horas previas al amanecer por ejemplo y en el caso por ejemplo de de guarnición dirigidas por soldados los mayas usaban una táctica muy interesante tomaban grandes piedras y se acostaban en el piso y empujaban estas piedras con los pies para ir avanzando hacia las este las fortificaciones de los yucatecos los yucatecos pues simplemente no podían hacer blanco sobre los sobre los mayas porque estaban protegidos por estas pues piedras rodantes de esta manera los mayas llegaban literalmente al pie de las fortificaciones y las tomaban pues a golpe de machete recordemos esta recordemos esta estrofa del himno del himno Quintana Roo que hace referencia al inicio de la al inicio de la guerra de castas en la población de Tepich ahora la la guerra la guerra este la guerra propiamente dicha comienza el 30 de julio de 1847 con con la toma del poblado de Tepich por las tropas de Cecilio Chile esto a causa de la ejecución de uno de los de los líderes indígenas pues más importantes de este momento la la historia digamos más este más aceptada de este de este del inicio de este de este conflicto sostiene que pues ya aprovechando la la este la la posesión de estos de estos de estos pertrechos que habían obtenido durante durante los años de lucha contra el ejército mexicano es la destrucción que ya habían recibido y pues estas estas esta situación de sometimiento y explotación los los caciques mayas se habían ido poniendo de acuerdo poco a poco para llevar a cabo una rebelión que estaba originalmente programada para agosto de 1847 pero uno de los uno de los de los líderes indígenas Manuel Antonio hay que en ese momento era el cacique del pueblo de Chichimila es descubierto como parte de la como parte de la conjura este aprendido enjuiciado sumariamente y ejecutado si esto ocasiona que Cecilio Chi el cacique de Tepich y Jacinto Pat el cacique de Tio Zucco decidan este pues levantarse en armas el 30 de julio de 1847 Cecilio Chi llega a la población de Tepich donde primero aprende y mata literalmente a machetazos al cura de la parroquia reúne a los habitantes de raza blanca de la ciudad y los ejecuta únicamente únicamente escapa un este un prisionero que se dirige a Tio Zucco y este y da la alarma de la alarma de este del del ataque el gobierno yucateco se moviliza y llega a Tepich e incendia incendia la población masacra a los este a los indígenas mayas que encuentra y a causa de esto bueno el pueblo de Tepich queda totalmente este pues quemado y abandonado no va a ser repoblado durante muchos durante muchos años más si posteriormente a los pocos a los pocos días los caciques mayas empiezan a empiezan a levantarse en armas si este Cecilio Chi abandona Tepich e inicia una este una una campaña militar por el el norte y oriente de Yucatán y derrota a las guarniciones este yucatecas en Ixmul Tiozuko Valladolid Ixcacal Cupul y por su parte Jacinto Pat toma el poblado de Peto con lo que los mayas empiezan ya la campaña militar como tal desde el oriente y sur de la península de Yucatán esta escena que vemos aquí es un este es una acuarela que supuestamente representa pues la destrucción el incendio destrucción de la población de Tepich como les digo desafortunadamente muchos de estos muchos de estos este de estas escenas fueron pintadas anónimamente aparecieron en aparecieron en en colecciones documentales de 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 los propios pueblos y no se sabe su procedencia ni realmente a que este a que evento de la campaña militar hacen este hacen referencia ¿sí? bien al al enterarse del al enterarse del del ataque del este de los generalizados por parte de los mayas pues la la respuesta del gobierno yucateco es igualmente violenta y aprende ejecuta a los caciques de Motul Ewan Yashkukul Chichulub y otros y otras varias este a otras varias poblaciones ¿sí? este comienza también a contraatacar sin embargo los este los rebeldes son pues demasiado feroces mucho más adaptados a una este a una lucha en medio de la selva y los este los yucatecos comienzan a perder terreno ¿sí? por su parte Venancio Pec el 21 ¿dónde está? aquí aquí está el 21 de febrero toma la población de la población de Bacalar ¿sí? es cuando la guerra se extiende hacia el sur posteriormente la población va a ser reocupada por los este por los yucatecos y de nuevo atacada y masacrada por los por los mayas punto muy disputado en la en la contienda este la población huyó únicamente quedaron quedaron las guarniciones militares la ciudad va a ser este va a ser reocupada hasta 1902 ya dentro de la este dentro de la última etapa de la guerra cuando los mayas pues ya estaban en franca retirada ¿sí? este en un movimiento desesperado se cortó si al parecer se desconectó ahí está te regreso no sé qué pasó me desconecté ¿en qué me quedé? estabas hablando de Jacinto Pat ah ok no creo que fue creo que fue donde donde estaban perdiendo la batalla y se reagruparon se reagruparon en no me acuerdo en qué parte dijo que se reagruparon para contraatacar la imposibilidad del gobierno yucateco ¿no? algo así a ver me parece disfruten la intromisión pero estábamos tratando estamos escuchando acerca de que fue abandonado Bacalar y fue retomada por el ejército federal perfecto perfecto exacto y fue cuando exactamente fue ahí cuando sonó la desconexión así es pues sí efectivamente los mayas atacan atacan bajo el mando de Venancio Pec uno de los caudillos mayas más feroces que hubo atacan la villa de Bacalar el 21 de febrero de 1948 masacran a la mayoría de los habitantes algunos logran huir hacia Honduras Británica lo que hoy es Belice y se refugian creo que le está fallando el internet al arqueólogo sí a ver esperemos a que se reconecte sí bien pues la población de Bacalar va a ser retomada por el ejército federal ya el ejército mexicano hasta 1902 definitivamente ya en esta época los mayas pues están en franca retirada ahora con ataques desde el sur el oriente y el sur oriente norte los el gobierno yucateco decide pues jugársela el todo por el todo y el gobernador de esa época Santiago Méndez pues hace un movimiento desesperado y decide ofrecer la soberanía yucateca al que quiera aceptarla literalmente la única la única este la única condición que que Méndez propone que Méndez pide es ayuda económica y militar entonces ofrece la soberanía yucateca a Estados Unidos el presidente el presidente Polk se entusiasma con el proyecto elaboran una propuesta la Yucatán Bill que pasa al Senado el Senado finalmente no la no la no la acepta porque en este momento pues ya está terminando la guerra con México y consideran que entrometerse en los asuntos de los yucatecos pues es de nuevo reavivar los problemas con México le ofrece al ministro de Inglaterra al almirante de Jamaica al gobernador de Cuba al ministro de España y este y ninguno de estos de estos países decide pues está dispuesto a aceptar a Yucatán a cambio de ayuda económica y militar pues ya derrotado y derrotado y ya falto de falto de de opciones Santiago Méndez decide ceder el gobierno del gobierno de Yucatán a Miguel Barbachano si ustedes han este han andado por Chichen Itza y este y conocen los alrededores sabrán muy bien quién es la familia Barbachano si ya desde entonces la familia de los Barbachano tenía un enorme poder político y económico en en Yucatán esto es el el representante más más famoso de los Barbachano pues es Miguel Barbachano que fue gobernador de Yucatán en cinco ocasiones si se alternó el se alternó el poder precisamente con Santiago Méndez durante varios años y finalmente bueno terminó gobernando Yucatán a su este a su entera satisfacción originalmente Santiago Méndez lo había nombrado comisionado para la paz si un título que si ustedes recuerdan por ahí en 1994 también llegamos a escuchar cuando la este cuando la sublevación de los zapatistas en este en Chiapas bueno pues no era un término nuevo ya se habían nombrado antes comisionados para la paz y uno de estos fue Miguel Barbachano quien este pues trata de entrar en negociaciones con este con los mayas rebeldes si este que vemos estos que vemos aquí es lo que les decía yo este la representación de la guerra de castas en medio en las en las caricaturas de Gabriel Vicente Gaona este si han ido a si han ido a Mérida recordarán que el pasaje Pichetas está ahí junto a la este junto al junto al palacio de gobierno de la de la ciudad ¿no? pues Pichetas fue un caricaturista yucateco de manera satírica retrataba la vida de Mérida y la cultura la cultura yucateca de entonces él publica una serie de caricaturas de la guerra de castas como los oficiales por ejemplo en este en este caso el el día de corpos este andan con sus uniformes de gala orgullosos gallardos este altaneros y todo y en las este en las batallas contra los rebeldes mayas simplemente salen corriendo huyen se esconden y desaparecen ¿sí? entonces estas caricaturas son muy famosas en este en Yucatán y son la obra de Picheta que retrató varios este varios aspectos del del conflicto ¿sí? en este momento la situación para los yucatecos es verdaderamente desesperada los indígenas están a punto de ocupar totalmente la península de Yucatán ¿sí? al gobierno yucateco únicamente le queda Mérida las poblaciones que están sobre la costa en el camino real a Campeche y la ciudad de Campeche ¿sí? en este momento Jacinto Pat uno de los uno de los líderes del movimiento eh envía una una propuesta para este pues para llevar la 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 guerra a un a un término eh Jacinto Pat realiza este realiza este este intento de negociar la paz por separado sin consultar a los demás jefes rebeldes ¿sí? entonces él pone primero como este como como primera condición que se le reconozca como jefe supremo de todos los indígenas de la península ¿sí? segundo que los mayas puedan eh pues recuperar sus terrenos puedan hacer sus siembras de maíz en las este en las tierras que antiguamente les pertenecían sin ningún pago y finalmente que sea abolida toda contribución que los indígenas tenían que hacer a los hacendados a la iglesia este a todos lados ¿sí? eh Miguel Barbachano acepta digamos las condiciones de Jacinto Pat y el 19 de abril de 1848 se firman los tratados de Zucacá ¿sí? este en el que pues se abolen se abolen las contribuciones personales se reintegran a los mayas todas sus tierras este se cancelan las deudas se regresan sus armas y perteneos ¿sí? y una cláusula una cláusula muy interesante es que Barbachano Miguel Barbachano y Jacinto Pat habrían de ser nombrados gobernadores vitalicios ¿sí? eh Barbachano para los criollos mestizos y Pat para los gobernantes para los para los indígenas mayas ¿sí? de esta manera ellos buscan pues hacer cumplir los este vigilar que los que los puntos del tratado se cumplan ¿sí? esta es una imagen pues un poco borrosa la única que pude encontrar de los tratados de Tsukaká ¿sí? pero bueno la uno de las grandes de los grandes problemas que los mayas tuvieron durante este conflicto es que jamás tuvieron un mando unificado ¿sí? Jacinto Pat se fue por un lado Cecilio Chi se fue por otro Denancio Pec se fue por otro ¿sí? y aunque tenían en común el odio a los a los este a los blancos y mestizos el ansia de libertad este la eliminación de las contribuciones el derecho de sembrar y todo esto jamás tuvieron una un un proyecto de de nación por así decirlo jamás tuvieron una estrategia planeada ni unos objetivos específicos ¿sí? por lo tanto al al hacerse pública la noticia de los este de los acuerdos de Zucacap este las demás facciones de los este de los indígenas mayas este pues simple y sencillamente desconocen los acuerdos destruyen las copias que les que les llegan de los tratados y este pues le condenan a muerte a Jacinto Pat ¿sí? eh amenazado por todos lados Jacinto Pat tiene que tratar de huir ¿sí? lo intenta intenta huir hacia hacia este hacia Belice pero en el camino es este es asesinado por su propio secretario ¿sí? la guerra este continúa esta vez bajo el mando de directamente de Venancio Pec y Cecilio Chi quienes atacan uno desde este desde el sur y el otro por el poniente de la península ¿sí? eh y aquí es donde aquí es donde les donde les comentaba yo que el nombre de guerra de castas pues no no necesariamente es el mejor el más apropiado porque para ante el ante el ante este recrudecimiento de las hostilidades Miguel Barbachano convoca a la formación de un ejército formado por indígenas mayas acuden más de seis mil indígenas mayas a quienes se les se les se les promete una vez finalizada la este la con la la contienda ayuda económica y el título de hidalgos ¿sí? recordemos que hidalgo es un título pues de la de la baja nobleza ¿sí? este de la sociedad no hispana pero que en ese en ese momento todavía tenía un poco de un poco de lustre los hidalgos ustedes saben tienen una este una característica principal y es que no pagan impuestos al gobierno este tienen derechos este tributarios por parte de otros indígenas y laborales entonces atraídos por este ofrecimiento este más de seis mil indígenas mayas se enrolan en el ejército de Barbachano ¿sí? y otro otro pues interesante de esta de esta contienda es que en 1847 entre México y Estados Unidos estuvo también caracterizada por el empleo de soldados pues de soldados mercenarios ¿sí? a los que se les había prometido tierras en México una vez finalizada la contienda en este caso también el gobierno de Barbachano hace un ofrecimiento a estos mercenarios norteamericanos para este para pelear en Yucatán ¿sí? este un buen número aproximadamente unos 900 mercenarios norteamericanos se enrolan en este ejército yucateco con la promesa de 250 hectáreas de tierra ¿sí? este y un pago económico desafortunadamente este estos estos mercenarios se comportaron de manera pues desastrosa en la este en la en la guerra al punto de que de que decidieron pues casi casi cancelarles el contrato porque ocasionaban más problemas de los que de los que solucionaban ¿sí? entonces este pues se decidió retirarlos finalmente ellos mismos decidieron retirarse de la retirarse de la contienda pretextando el la falta de pago y la falta de cumplimiento de las promesas ¿no? fue un fue un episodio muy muy pequeño de la este de la de la contienda pero que nos muestra también hasta cierto punto que tan decidido estaba el el gobierno yucateco de llegar hasta las últimas consecuencias ¿sí? finalmente ya con la guerra terminada entre México y Estados Unidos Parma Chano una vez más decide solicitar el apoyo económico y militar del gobierno mexicano esta vez este el gobierno mexicano accede y la única este y la única condición que México pone para poder para enviar a la este a la República de Yucatán ayuda económica y militar es la reanexión de Yucatán a este al territorio mexicano ¿sí? debido a esto finalmente el 17 de agosto de 1848 se decreta la anexión y esta vez ya va a ser definitiva de Yucatán a la Federación Mexicana ¿sí? se convierte en un este en parte del territorio el territorio federal de nuevo y entre otras cosas Yucatán tiene que sufrir la partición de su territorio en el estado de Campeche y el estado de Yucatán ¿sí? el territorio de Quintana Roo se va a formar mucho tiempo después ¿sí? pero de entrada el moderno estado de Campeche y el estado de Yucatán se crean cuando la República de Yucatán se anexa de nuevo a este a México a cambio de esto el gobierno mexicano envía a Yucatán 150 mil pesos para la compra de armas de pertrechos una cosa interesante que hay que recordar es que estos 150 mil pesos son parte de los 3 millones de pesos que México recibió como indemnización por la guerra con Estados Unidos ¿sí? tras la pérdida de Utah Nuevo México las Californias y todo el territorio que hoy es el suroeste de Estados Unidos México recibe una indemnización ¿sí? este y toma de estos 3 millones 150 mil pesos y lo entrega a este a Yucatán ¿sí? aquí vemos parte de la de la actuación de estos de estos soldados norteamericanos estos mercenarios norteamericanos en la en la guerra de Yucatán como les digo desafortunadamente no tenemos los nombres de los de los autores pero este pues se han encontrado estos estos documentos poco a poco la imagen de la de la derecha es Miguel Barbachano gobernador de gobernador de Yucatán en cinco ocasiones y pues el artífice de la este de la contraofensiva yucateca y de la anexión de Yucatán a México ¿sí? muy bien en medio de este en medio de este de este de este clima este esta situación de ataques contra ataques restablecimiento de la de la digamos de la de la confianza de los yucatecos ocurre algo que realmente el gobierno yucateco no esperaba ¿sí? y que y que viene a y que viene a este enorme respiro ¿sí? los los mayas siendo siendo guerreros muy feroces despiadados este que estuvieron a punto de 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 culminar con éxito este su su ofensiva al fin y al cabo eran campesinos y estaban sujetos por sus tradiciones de siglos y se retiran así como se así como se levantaron en armas se retiran para ir a sembrar sus campos ¿sí? este pues a mediados de 1840 se este se produce la se produce la pausa para la temporada agrícola simple y sencillamente los mayas se regresan por donde vinieron ¿sí? se regresan a sus pueblos se regresan a sus rancherías y se dedican a sus siembras ¿sí? a causa de este a causa de este de este de esta pausa en la este en la guerra los yucatecos retoman la retoman la iniciativa y comienzan a empujar a los mayas los mayas comienzan a replegarse esta vez hacia el sur y hacia el oriente de la península de Yucatán este se crean dos este dos puntos fuertes de la este de la resistencia maya hacia el lado del sur casi casi hacia la hacia la hacia la ribera del río hondo el poblado de Chichanjá y hacia el oriente el poblado de Santa Cruz ¿sí? este eh la la contraofensiva yucateca es tan exitosa que en enero de mil ochocientos cincuenta eh Florentino Chan y Venancio Pec uno desde Chichanjá y el otro desde Chan Santa Cruz este envían una carta para este para negociar la paz ¿sí? Entonces este pidiéndolas pidiendo únicamente las condiciones de que los mayas puedan retener sus armas este se les se les se les permita sembrar y administrar sus tierras y nombrar sus propias autoridades ¿ok? este obviamente el gobierno yucateco pues ya en medio de este de este de este decide rechazar las este las las ofertas de paz de los de los ¿sí? eh los únicos que van a poder eventualmente eh llegar llegar a una paz con el gobierno yucateco van a ser los este los indígenas asentados en los alrededores del pueblo de Chichanjá ¿sí? este que a partir de este momento van a ser conocidos como los levantados pacíficos del sur ¿sí? mientras que los este los indígenas que están asentados en Chan Santa Cruz van a ser conocidos como los indios bravos o los levantados violentos del oriente en este momento la guerra va a entrar a una a una nueva fase y va a surgir uno de los grupos con que más caracterizan al movimiento de este de la guerra social yucateca los famosos cruzó ¿sí? eh recordarán de nuevo el este el himno a el himno a Quintana Roo hace referencia a una en una de sus estrofas a estos estos guerreros los cruzó los de la cruz ¿sí? bien ¿qué horas son? son las ocho casi las ocho y veinte bueno eh el fenómeno el fenómeno de los de los cruzó es una de las es una de las este de los de los fenómenos que mejor ejemplifican la la mística del del pueblo maya ¿sí? tal pareciera que los tal pareciera que los que los mayas eh pueden pueden aguantar mucho ¿sí? eh cuando se cuando se deciden cuando se deciden actuar únicamente eh necesitan un pretexto una una idea que los una y en este caso el culto el famoso culto a la cruz parlante fue el el elemento central de esta nueva de esta nueva etapa en el este en el conflicto ¿sí? eh el surgimiento de los el surgimiento de los cruzó de acuerdo con de acuerdo con la versión más aceptada porque en estos en estos casos sobre todo en el caso de la de la guerra de castas de Yucatán hay muchas versiones algún algunas se contradicen en cuestiones de fechas eh otras se contradicen en cuestión de este de eventos ¿sí? pero bueno la este la versión más aceptada nos dice que en en los últimos días de 1850 eh tras una tras una retirada este eh en derrota del pueblo de Campo Colché un un mestizo maya José María Barrera llevaba a su llevaba a su grupo eh retirándose de Campo Colché este lo llevó a descansar a la orilla de un cenote supuestamente en el tronco de un árbol de caoba estaba en la orilla del cenote María Barrera encontró una cruz grabada en el tronco del árbol ¿sí? aquí las versiones aquí las versiones difieren unos dicen que este él encontró la cruz otros dicen que él mismo grabó la cruz en el árbol ¿sí? este en todo caso José María Barrera pues toma la cruz como un como un portento y con la ayuda de su amigo Manuel Nahuatl un indígena que tenía habilidades de ventriloquismo o ventriloquismo perdón este convence a los seguidores a sus a sus seguidores en la orilla del cenote de que la cruz puede hablar y que es capaz de transmitir por medio de la voz ¿sí? este la este las versiones difieren nos dicen que la cruz les ordena retomar el ataque contra Campo Colche este en unas en unas versiones los mayas son derrotados por este por por la por la guarnición en otras versiones nos dicen que tomaron la este la población como quiera que sea la la fe de los este de los mayas en su nuevo en su nuevo sí en su nuevo símbolo va a ser inamovible ¿sí? y a partir de este momento lo que fue un movimiento un movimiento rebelde este para erradicar cuestiones de sumisión de explotación económicas políticas y sociales adquiere la adquiere una nueva identidad y se convierte en un culto religioso militar ¿sí? los cruzó como se como se se autonombran este estos estos rebeldes establecen una serie de jerarquías religiosas y militares pues los van a los van a los van a identificar a partir de este momento renombran su este su 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 capital y le dan el nombre de nojkaj santacruz y shbalam naj ¿sí? literalmente la casa y la casa del la casa del jaguar y la santacruz ¿sí? este lo que lo que después conocimos como santacruz de bravo actualmente Felipe Carrillo Puerto ¿sí? ya inspirados con esta con esta nueva fe y de nuevo con la ayuda de los de los británicos que le siguen vendiendo armas los cruzob continúan continúan con la con la guerra una cosa interesante es que pues con la con la firma de la paz entre el gobierno yucateco y el gobierno de Chichanja pues a los ojos de los cruzob la gente de Chichanja se convierte en traidores y comienzan a hacer incursiones hacia el sur atacan la población de Chichanja finalmente la incendian la gente de Chichanja tiene que huir hacia este hacia hacia lo que hoy es Guatemala y todo esto este para regresar mucho tiempo después ¿sí? los este los cruzob se convierten en los últimos rebeldes mayas se van a se van a refugiar en lo que hoy es la costa de Quintana Roo y el centro del estado lo que lo que actualmente conocemos como el corazón de la este de la región maya ¿sí? esta que vemos aquí es una este es una imagen de los de los cruzob formados en en orden de en orden de batalla frente al templo de la cruz parlante ¿sí? una con un un dato interesante es que la cruz parlante pues solamente fue parlante menos de un año porque este uno durante uno de estas de estas ceremonias para recibir la voluntad de la cruz la cruz ordena un ataque contra este contra posiciones de los yucatecos y en la este en la batalla muere Manuel Nahuac y este y su y su y su este y su ¿cómo se llama? este y su comandante barrera ¿sí? a partir de esto los yucatecos se enteran que este que los mayas tienen este nuevo culto y que les infunde y les infunde este nuevas esperanzas nueva fuerza por lo tanto deciden hacer una incursión en el poblado de Chan Santa Cruz y y destruir la iglesia y la cruz ¿sí? el tronco que los que los mayas habían encontrado a la orilla del cenote donde estaba grabado la cruz original fue cortado y llevado a Chan Santa Cruz ¿sí? los los yucatecos al atacar la población este dispersar a los mayas eh pues capturan el tronco con la este con la Santa Cruz y lo destruyen ¿sí? esto no va este no va a a desanimar a los mayas puesto que aparecen las famosas hijas de la cruz que van a ser tres nuevas cruces esta vez elaboradas en madera pintadas de verde y a las que los a las que los cruzó imponen eh atributos femeninos ¿sí? y a partir de este momento van a surgir estos 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 íconos de la del del sincretismo maya cristiano que son las cruces vestidas ¿sí? esta es una esta es otra otra este otra imagen de este de los cruzó en lo que se lo que se cree es Chan Santa Cruz ya a a finales del siglo diecinueve ¿sí? a fin de mantener sus este sus privilegios comerciales eh el Reino Unido o sea Inglaterra reconoce a Chan Santa Cruz como un estado independiente ¿sí? este y se convierte en su en su principal socio comercial ¿sí? le siguen le siguen este le siguen proveyendo de armas municiones pólvora y ese tipo de cosas sin embargo bueno ya estamos ya estamos a este a finales del a finales del siglo diecinueve y ustedes recordarán que pues a finales del siglo diecinueve de Porfirio Díaz este largo gobierno trae por fin si no pues la justicia social si trae la paz y pues el progreso el ideal el ideal este del gobierno de de gobierno de Porfirio Díaz era orden y progreso ¿sí? eh debido a esto ya este Porfirio Díaz toma en sus en sus manos la este el control ya de la de la situación y decide este pues acabar de una vez por todas este 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 problema por lo tanto en mil ochocientos noventa y tres se hacen las se hacen las gestiones pertinentes y se firma entre México y Reino Unido un tratado que vamos a conocer como el tratado Spencer Mariscal ¿sí? en el que se fijan de manera definitiva las esferas de interés de el Reino Unido por un lado y México por el otro situando al río hondo como frontera entre ambos territorios ¿sí? los ingleses se comprometen a este a dejar de vender armamento a los cruzo a cambio de ventajas reducción de aranceles ventajas comerciales y concesiones madereras ¿sí? los ingleses pues van a poder empezar a cortar palo de tinte de manera directa sin tener que este que interactuar con los con los cruzo y pues a partir de este momento ya los los cruzo empiezan a perder terreno empiezan a perder influencia se refugian en la selva y la la guerra se reduce a una serie de incursiones en poblaciones en poblaciones ya en esta en esta época podemos hablar de poblaciones mexicanas ¿sí? los mayas hacen incursiones en estas en estas poblaciones para capturar mujeres pertrechos armas víveres rehenes y todo ese tipo de cosas porfirio Díaz interesado en el interesado en el progreso en su visión muy particular del progreso de la este de la península de Yucatán pues decreta la este la campaña contra los contra los contra los cruzo y nombra a varios este a varios generales para la campaña entre estos el más el más conocido aparte de Victoriano Huerta por ejemplo fue el general Ignacio Bravo quien desembarca en el puerto de progreso y se mueve hacia este hacia la costa de Quintana Roo y este va poco a poco paso a paso estableciendo un camino fortificado sembrado de fortalezas fortines puestos de vigía y todo con el fin de ir este reduciendo la este el área de el área de influencia el área de control de los de los cruzo una de las una de las este de las tácticas que esta vez Ignacio Bravo emplea a diferencia de otras tácticas que había empleado el gobierno el ejército yucateco es que Ignacio Bravo se mueve por sectores ¿sí? Llega a un sector establece un punto fuerte y de manera radial envía exploradores y partidas de y partidas de soldados para cazar y destruir todos los asentamientos alrededor de este esto fuerte ¿sí? Originalmente el ejército yucateco había trazado una línea de suministros y se movía por medio de esa línea y los mayas únicamente se este se retiraban uno o dos kilómetros de esta línea y continuaban continuaban sin este sin problemas este Ignacio Bravo cambia la estrategia y va sector por sector reduciendo progresivamente la este el área de control de los el área de control de los este de los cruzó hasta que finalmente hacia 1901 a los cruzó solamente les queda la población de Chan Santa Cruz ¿sí? O sea lo que hoy es Felipe Carrillo Puerto esta este esta población Chan Santa Cruz se este es ocupada por los por las tropas del general del general Bravo en mayo de 1901 si mal no recuerdo esta imagen que tenemos aquí precisamente es la este la la formación de los soldados federales en el cuartel de Chan Santa Cruz posterior a la este a la ocupación de los de los soldados obviamente lo interesante aquí es que los soldados federales ocupan Chan Santa Cruz sin disparar un solo tiro los este los cruzó tenían una red de espías muy eficaz que los alertaba de los este de los movimientos de los de los soldados federales y al al saber que los federales se dirigen ya hacia Chan Santa Cruz los rebeldes siempre sencillamente abandonan la población el general Bravo y sus tropas ocupan la población sin disparar un solo tiro si con la ocupación de Chan Santa Cruz se marca de manera digamos oficial de la guerra de la guerra de castas por así decirlo si este en este momento que ahora son las 8 y media les parece si hacemos una pequeña pausa si está bien Edwin pues a ver son 8 y media regresamos nos tomamos 15 minutos regresamos 8 45 perfecto no me desconecto de la de la sesión solamente pauso la grabación y desconecto cámara nos vemos en 15 minutos perfecto continuamos entonces muy bien entonces nos quedamos con la la ocupación de Chan Santa Cruz en mayo de 1901 su renombramiento a Chan Santa Cruz de Bravo y a partir de este momento comienza el gobierno militar de de la zona central de Quintana Roo ya fundada la capital paio obispo hoy Chetumal este ya ha recuperado el pueblo de Bacalar se establece un camino digamos seguro entre entre Felipe que bueno Chan Santa Cruz y este paio obispo que permite el tráfico de mercancías de pertrechos todo esto este y como les decía la la guerra realmente no terminó si oficialmente se da se da por terminada la campaña en 1901 pero las hostilidades continúan los rebeldes no fueron realmente derrotados simplemente se movieron se refugiaron de nuevo en la sepa este y Ignacio Bravo se convierte en el en el gobernador militar de la este de la región maya y este mantiene este este gobierno hasta 1912 con el estallido de la con el estallido de la de la revolución en el en el centro de México este en 1915 al triunfar este al triunfar el partido de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán se retiran las tropas federales y a los rebeldes se les devuelve la capital se les devuelve Chan Santa Cruz los rebeldes llegan a la llegan a la capital encuentran su iglesia desacralizada destruida este encuentran que 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 los edificios fueron usados como como este como establos como letrinas por lo tanto simple y sencillamente en lugar de en lugar de este de de reocuparla deciden purificarla por medio del fuego y destruirla la destruyen la queman y la abandonan y a partir de este momento los los indígenas se van a reorganizar y van a establecer tres comunidades principalmente en las cuales van a mantener el el la mística de la de la este de de la religiosidad Cruzó si estas comunidades son Tixcacal Chumpón y Chancá si alguien ha ido si alguien ha ido por el camino de Tulum a Felipe Carrillo Puerto podrá ver pasando el pasando el letrero que dice bienvenidos al corazón de la zona maya este de Quintana Roo unas desviaciones que van hacia los pueblos de Tixcacal de Chumpón y de Chancá en estos pueblos las hijas de la Cruz que habían aparecido de manera milagrosa en medio de la selva continúan transmitiendo las instrucciones a los este a los mayas esta vez de manera escrita cada una de las cada una de las cruces tiene un secretario un secretario de la Cruz que este es el encargado de redactar y transmitir los este los mensajes de la Cruz si bien las este las hostilidades entre el gobierno mexicano y este y los mayas rebeldes es no se no se reanudan si siempre existe esta esta tensión el gobierno mexicano decide simple y sencillamente dejar a los este a los a los cruzó por la paz los cruzó se limitan a permanecer dentro de su territorio ocupado este pues dedicándose a sus a sus siembras a su este pues a su particular a sus particulares ritos religiosos a establecer sus guardias en los templos y todo este tipo de cosas este se establece una especie de una especie de acuerdo tácito entre ambos de dejarse en paz si es a partir ya de 1935 con la este con la llegada al poder de Lázaro Cárdenas que pues se este se les vuelve a poner atención el gobierno el gobierno cardenista a través de este este gran programa de integración nacional de todos los de todos los pueblos digamos indígenas de México este envía empieza a enviar misiones para establecer contacto con los mayas rebeldes para persuadirlos poco a poco de aceptar por un lado las escuelas la ayuda económica este los conmina a salir de este a salir de 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 la selva abandonar su su aislamiento se establece Felipe Carrillo Puerto ya en los este en los este en los restos de la ciudad maya de San Santa Cruz establece la ciudad de Felipe Carrillo Puerto este como como un punto focal para todos estos para todos estos indígenas si en 1950 aproximadamente se construyen las las este las carreteras que van de de Yucatán desde Peto pasando por Lázaro Cárdenas pasando por Felipe Carrillo Puerto y hacia este hacia Chetomal y hacia hacia el hacia el norte el estado de el estado en ese momento el territorio de Quintana Roo pues ya puede integrarse ya de manera conjunta al plan del este de la nación mexicana si aún así los cruzó permanecen reacios a este a unirse todavía hasta mil novecientos sesenta los este los los líderes del movimiento cruzó emiten proclamas para para pedir ayuda en armas en pertrechos curiosamente a los ingleses para sumarse de nuevo a la rebelión ¿sí? en en la década de mil novecientos sesenta por ejemplo hubo una un 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 club de este de exploraciones subacuáticas mexicanas el famoso sedam recordarán si 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 han ido a puerto aventuras que el sedam tiene un un museo de exploración marítima en puerto aventuras este esta esta asociación civil se dedica a hacer exploraciones de varios este de varios barcos hundidos hace exploración en el cenote pero también eh hacen una una misión de este de de paz a chumpón ¿sí? logran entrevistarse con los con los últimos este con los últimos ya en la década de mil novecientos sesenta este y pueden y pueden constatar que los que los mayas que los que los últimos cruzó siguen viviendo y siguen siendo fieles a su este a los mandatos de la a los mandatos de la cruz parlante como habían sido este hasta este desde la época de finales del siglo diecinueve ¿sí? eh los los cruzó se mantuvieron fueron los los últimos rebeldes de una pues de una larga serie de de este de de grupos mayas que buscaron siempre la independencia buscaron siempre salirse del control del hombre blanco y por lo menos hasta la década de mil novecientos sesenta eh lograron mantener su su identidad ¿sí? su independencia y su identidad ¿sí? esta esta imagen que vemos aquí es este es son las tres cruces las hijas de la este de la de la cruz parlante ¿sí? si ustedes se dan cuenta la la mayor está por está bordada con la este con los nombres de la familia nahuatl que fueron originalmente los este los los intérpretes de la cruz ¿sí? estas estas cruces pintadas de color verde decoradas con la este con la con la con la iconografía cristiana pero imbuidas de un de un fuerte este de un fuerte componente maya son muy populares al día de hoy en Yucatán y Quintana Roo ¿sí? bien ahora sí antes de antes de de continuar ¿alguien tiene alguna alguna pregunta? yo buenas noches arqueólogo Carolina García dime bueno pues este primero este está muy interesante el tema no lo conocía la verdad y muy interesante la verdad demasiado interesante pues una de las preguntas que anteriormente la iba a hacer era sobre que quería conocer las hijas de la cruz parlante ya no la acaba de presentar se lo agradezco muchísimo porque estaba muy interesada en conocerla pero ahorita ya me llama la atención y desde hace un rato también quería yo saber precisamente lo que serían los componentes mayas me imaginé que iba a ser una cruz cristiana pero sin embargo yo quería saber esto puesto que no sé si también haya alguna evidencia de la cruz parlante o nada más queda lo de las las tres hijas este o si usted haya encontrado algo que refiriera a la cruz parlante del siglo diecinueve la cruz original fue destruida no quedó nada no quedó nada con la con la ocupación de esta incursión que los este que los yucatecos hicieron a chan santa cruz después del del surgimiento del de este de la cruz parlante este pues enteraron de este nuevo culto decidieron pues cortarlo de raíz digamos atacaron la población entre otros murió este murió manuel nahuatl este jose maría barrera también murieron este y ellos capturaron por así decirlo el tronco sobre el que estaba grabado la cruz original se la llevaron y la destruyeron con esto ellos creían que iban a pues cortar la este el 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 movimiento en sus este en sus inicios si esto pues no resultó así y surgieron las hijas de la cruz ¿no? y y lo que sería no queda nada algún algún componente maya que me pudiera usted decir o mostrar arqueólogo y además también si hay en torno a esto algunas actividades festivas de reunión por parte de los cruzop que todavía existen y allá en en Felipe Carrillo Puerto bueno ¿dónde vemos la donde vemos la la imaginería digamos la 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 parte maya del del asunto recordemos que en la en la este en la concepción del del universo maya este el yasché la ceiba este el árbol verde es pues el eje del el eje del universo ¿sí? las cruces se pintan de verde precisamente por eso ¿sí? este el color verde alude a la este a la ceiba al yasché que es el este el eje del mundo ¿sí? este cuando los cuando los los mayas incluso al día de hoy hacen sus hacen sus ceremonias ellos construyen la este el canché que es el el altar ¿sí? construyen la mesa en la parte de abajo colocan los este los objetos digamos característicos del inframundo la mesa es el es el este el mundo terrestre y las pequeñas eh vigas digamos arcos de 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 ramas que hacen este pues representan la ¿sí? estas cruces verdes estas cruces de color verde siempre se colocan en la parte central del canché simbolizando la ceiba que es el eje del mundo ¿sí? este esas son esas son las las más este las más las dos más comunes ¿sí? el color de la cruz que representa en realidad la cruz pues para los mayas no solamente es la representación de este del del de el precioso señor o sea Jesucristo sino que también representa para ellos este eje del mundo el yasché la ceiba ¿y hay alguna madera en especial del cual están hechas las cruces o no? cedro cedro no tienen nada nada que ver ya en 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 estos componentes mayas o sí pues las actualmente las cruces se pueden hacer de cualquier de cualquier madera esta este sincretismo se ha extendido muchísimo por este por por la península ¿sí? este tanto así que en los altares de día de muertos de las familias yucatecas vas a encontrar una cruz verde ¿no? este se venden en el mercado de Mérida por ejemplo tú vas al mercado de Mérida y ves las en estos en estos puestos sobre todo en el mercado de Lucas Galvez y en el mercado García Rejón que son los los mercados tradicionales de Mérida puedes ver las cruces pintadas de color verde con decoración o sin decoración ¿sí? este muchas muchas mujeres mayas y mestizas actualmente viven de la venta de los epilitos bordados que que ¿de los qué? ¿perdón? de los epilitos estos epilitos bordados que adornan las cruces epiles epiles el vestido tradicional de las mujeres mayas ah ya 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 las cruces sí las cruces se visten literalmente con estos epiles porque dentro dentro de la de la mística cruzo también las cruces son una representación las cruces son femeninas de hecho no son masculinas son femeninas sí y se visten con epil pues para darles esta connotación femenina sí claro claro en muchos lugares de la península muchas mujeres mestizas y mayas se dedican a la confección de estos de estos epiles sí y literalmente tú puedes ir comprar tu cruz comprar tu epil y colocarla en tu ofrenda de día de muertos por ejemplo este para las festividades de la santa cruz ese tipo de cosas bien pues muchas gracias arqueólogo qué interesante de verdad gracias y me decías lo de las festividades sí bueno exacto sí en chumpón todavía se hacen las festividades sí este incluyen lo que es el rezo incluyen la vaquería y una una este una una de las más socorridas es el famoso matam el matam es esta comida este esta comida pública que se hace las este los 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 habitantes de la ciudad de los pueblos están organizados en pues podemos decir gremios o cofradías y este pues a lo largo del año engordan sus pavos sus puercos este reúnen este reúnen dinero para para hacer la comida ceremonial de ese día y todos los que asisten al rezo reciben un plato de comida tradicionalmente es relleno negro este y tortillas ¿sí? eh cuando cuando era niño yo vivía en Carrillo Puerto mi padre es este médico y él atendía eh le daba servicio médico a estas comunidades y y lo invitaban a estas a estas este a estas festividades este íbamos al íbamos al rezo íbamos a la vaquería la vaquería es súper divertida extremadamente divertida porque de palitos estos ruedos a veces aparecen en los construyen en los poblados en los poblados de yucatán eh en temozón en yucalacó por ejemplo estos que están rumbo para el balam y para en itza todavía construyen estos ruedos entonces ellos meten una vaquilla ¿sí? no es no es un toro es una es una vaquilla los toreros son personas que hicieron una promesa el año anterior de torear para la vaquilla y este y siguen el y siguen el ceremonial español este se pasean por el es bien este colorido porque usan sandalias de plástico unas calcetas de beisbolista muy largas que y se meten el pantalón dentro de las calcetas usan una una este una camisa de franela y su y se meten a torear con una cobija pero entran hasta para la vaquilla este obviamente están bien ebrios la vaquilla los revuelca las carcajadas son generales pero es la parte digamos divertida de la fiesta claro este el tatich el el líder de las comunidades entra al ruedo lo recorre ritualmente declara inauguradas las las fiestas y todo este se toca se toca la música el famoso mayapash este y pues se hace se hace la corrida se hace el rezo se reparte el matam y ese tipo de cosas no entonces si si tienen tienen todavía muchas este muchas muchas costumbres y las festividades en estos pueblos son este son muy famosas en la zona de carrillo puerto bien muchas gracias arqueólogo por esto si ok eh alguna otra pregunta si 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 es que casi no se oye como que se pierde la señal ya se perdieron ah ok ah ok que tal buenas noches arqueólogo eh el tema super interesante buenísimo he tratado de ir agarrando el hilo de en fechas y todo lo demás tenía tenía dos preguntas este la primera es esto de la representación de las hijas de la cruz usted mencionaba que es un sincretismo no es la es ahora sí que lo de las creencias mayas y pues también vendría siendo de junto con lo que vinieron imponer los españoles no es así el cristianismo pues no te escuché no te escuché la mezcla de las creencias sí comentaba que esto de las hijas de la cruz vendría siendo un sincretismo no la combinación de pues de las creencias de los mayas y y este y pues la creencia cristiana no vendría siendo algo algo de ello así tal cual ok bueno comentaba que esto esto de las hijas de la cruz surgió ya con el movimiento el surgimiento que fue en 1850 este surgimiento a partir de los cruzó los rebeldes de los cruzó y este con Hans con mi pregunta es con Jacinto Pat y con Cecil Cecilio Chico este ellos no llevaron o no no tuvieron este movimiento tal cual por qué por qué llevar el sincretismo cuando cuando ellos tenían o tenían su propia manera de de ver su cosmovisión en lugar de de retomar y hacerlo un sincretismo con con ellos o sea no sé si me explico bueno por lo que sabemos este Jacinto Pat Cecilio Chi no este no tomaron parte en el en el movimiento cruzó el movimiento cruzó surge cuando este este mestizo porque no este no era no era no era maya digamos puro era un mestizo José María Barrera este ayudado por Manuel Nahuatl elabora toda esta mística en alrededor de la de la cruz tallada en el tallada en el en el en el tronco si este para esta época ya este Jacinto Pat ya había muerto Cecilio Chi también ya había muerto este y si más no recuerdo creo que hasta Venancio Peca si este los los líderes originales del del movimiento realmente no vivieron para ver todo esto si si asesinados por diferentes rencillas entre los distintos jefes mayas si este por ejemplo Venancio Pec por lo que sabemos este fue asesinado por uno de sus propios este de sus propios subalternos que dicen las malas lenguas que era este amante de su esposa no entonces este pues por miedo a que a que se enterara este que que estaba enamoridos con su esposa pues decidió matarlo no este realmente los los primeros líderes de la de la de la rebelión no vivieron mucho tiempo después ok muchas gracias le puedo hacer la la otra le puedo hacer la otra pregunta esta se me hace muy amable por contestarme la otra pregunta siempre se me ha hecho muy muy este muy curioso mencionaba mencionaba acerca de que bueno que yucatán no pertenecía a méxico en el tiempo virreinal no y este no a mí no sé no me hace sentido en el en esa parte porque peleaban entre ellos o no pertenecía a méxico si vendría siendo pues ahora sí que parte de vendrían siendo pues de los mestizos también no era era el plan unificar en su en su desde sus inicios cuando llegaron los españoles bueno pero que ya en esa época en 1800 pues ya este ya a partir de la independencia pero aún así seguiría este pues siendo en sus inicios entre criollos mestizos y todo esto por qué por qué no 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 sé ya ve que comentaba que eran pero estaban bajo un régimen militar del de este no era parte del del ahora sí que el estado virreinal del virreinato de la nueva españa tanto yucatán como guatemala dependían digamos por así decirlo únicamente en cuestiones políticas de este del virreinato de la nueva españa si en la práctica eran territorios cuasi independientes si esto en el caso de yucatán principalmente primero se debe a la lejanía de yucatán con la ciudad de méxico sí recordemos que el centro de el centro de méxico es conquistado por las tropas de hernán cortés sí la península de yucatán es conquistado por las tropas de este francisco de montejo sí este originalmente los españoles habían creído que yucatán era un lugar lleno de riquezas sí este esto debido a debido a a informes fantasiosos durante la expedición de francisco hernández de córdoba este entonces pues los españoles al conquistar al darse cuenta primero que yucatán no era la tierra llena de riquezas que este que 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 esperaban sí este y bueno por otro lado la ferocidad de los indígenas mayas las dificultades todo esto supuso una realmente una dificultad para poder gobernar yucatán desde méxico sí como la conquista había sido más difícil la situación económica era más la obtención de recursos era mucho más limitada este se decidió mantener a yucatán este pues gobernado de manera militar sí y simple y sencillamente establecer un sistema más riguroso de control que los llevados a cabo en el centro de méxico porque realmente no se tenían grandes beneficios sí hoy por ejemplo toda la costa oriental de quintana roo es un paraíso turístico pero durante la época colonial estaba totalmente abandonado no había un solo este un solo poblado ni siquiera la isla de cozumel sí a causa de esta de esta imposibilidad de obtener recursos tan fácilmente como lo era en el centro de méxico lo único que existía por ejemplo era Bacalar porque estaba el fuerte de San Felipe que se empleaba como un punto fuerte contra los contra los piratas corsarios ingleses y todo esto sí entonces son las particulares condiciones de la península las que no no llaman el interés de de España para desarrollar la región fuera de fuera de de la ciudad de Mérida de la ciudad de Campeche que son ciudades Campeche es una ciudad comercial Mérida era la capital política de esta gobernación de Yucatán solamente existe Isamal Valladolid y algunos pequeños pueblos si ustedes se fijaron en el mapa al principio las rebeliones durante la colonia se centran principalmente en el centro norte de la península que era la parte que estaba habitada toda la parte central y sur de la península de Yucatán estaba totalmente abandonada los mayas que vivían en esas regiones vivían totalmente independientes del control de los españoles entonces políticamente no tiene sentido política y económicamente no tiene sentido mantener un control tan este tan elaborado como lo fue el Viralinato de la Nueva España sobre la península de Yucatán por eso el control de la gobernación de la Capitanía General de Yucatán era más que nada militar y tenía que ver con el control de Campeche Mérida Isamal Valladolid los pequeños pueblos y de ahí en más no había no había nada más que hacer ¿no? obviamente en los siglos de la colonia la sociedad yucateca desarrolla su propia personalidad ¿sí? como nunca han estado ligados políticamente al centro de México no tienen una afinidad con con la nación mexicana cuando esta surge ¿sí? se unen a México en 1821 porque les conviene ¿sí? porque al unirse a México obtienen su independencia de España pero ya vimos que a los pocos al poco tiempo se separan se vuelven a unir se vuelven a separar y todo esto ¿no? porque realmente no tenían una identidad que los ligara con el centro de México ¿sí? lo mismo ocurre con lo mismo ocurre con Texas lo mismo ocurre con otras provincias que están muy alejadas de la ciudad de México ¿sí? entonces esta esta pues es la es básicamente la falta de identidad con el centro de México lo que ocasiona que estas que la república de Yucatán siempre haya buscado separarse haya tendido a separarse de este de de México ¿no? si la guerra de castas no se hubiera producido y no se hubiera producido con tanta violencia muy probablemente al día de una república separada ¿sí? entonces esa es la digamos a grandes rasgos las razones muchísimas gracias continuos tira y afloja de independencia ¿cuál era tu otra duda? no nada más muchísimas gracias muchísimas gracias arqueólogo no sé ¿alguien más? ¿alguna otra duda? hola buenas noches buenas noches dime una pregunta bueno siempre he tenido esa duda alguna vez que fui a Valladolid nos comentaron que la iglesia no estaba viendo como hacia el Vaticano que tenía algo que ver ¿no? con con lo que había sido la la guerra de castas la catedral bueno lo que ellos llaman la iglesia ¿no? de Cervacio que en realidad no es catedral es una iglesia este la distinción entre catedral e iglesia se da por la presencia del arzobispado del obispo este el obispo y arzobispo ofician en una catedral la iglesia de San Cervacio en Valladolid es una iglesia a pesar de lo que de lo que digan los los habitantes de Valladolid ¿qué es lo que pasó esto ocurrió y si mal no recuerdo a principios del siglo dieciocho con lo que se conoce como el crimen de los alcaldes originalmente la iglesia este la iglesia de Valladolid como todas las iglesias en en este en Mérida miraba hacia el poniente ¿sí? esto la situaba a un lado de la plaza y no frente a la plaza ¿sí? pero también en Yucatán aunque todas las iglesias dan hacia el poniente están situadas frente a la plaza ¿sí? en Valladolid por por un error de planeación bueno pusieron la plaza y la y la y la iglesia de lado en este en este creo que fue por ahí del 1700 creo que fue por 1704 no recuerdo la fecha exacta dos alcaldes de la ciudad por un por un por un lío por un lío de faldas un lío político este se vieron en peligro de muerte y solicitaron santuario en la iglesia ¿sí? este ustedes saben que bajo las bajo las leyes religiosas cuando una persona solicita santuario en un recinto católico pues el el sacerdote está obligado a dar este santuario estas personas pueden permanecer dentro de la dentro de la iglesia y no van a ser este no van a ser agredidas ni aprendidas ni nada aún por la justicia ¿sí? este mientras se mantengan dentro de la iglesia entonces estos estos dos alcaldes estaban a punto de ser linchados solicitaron solicitaron santuario dentro de la dentro de la iglesia el santuario se les otorgó pero la ahora sí que la turba entró a la iglesia y los mató dentro de la iglesia ¿sí? entonces puesto que se había derramado sangre dentro de la iglesia el cura declaró que en ese momento la iglesia había quedado desecrada y no se podrían no se no se realizaría ninguna ninguna ceremonia ni una misa ni nada hasta que no se demoliera la iglesia original y se construyera una nueva ¿sí? y es cuando se construyó la nueva iglesia la iglesia de San Cervacio que este da ahora hacia la plaza entonces la iglesia de San Cervacio a causa de esto es la única que ve hacia el norte en lugar de ver hacia el poniente como las iglesias de Yucatán ¿sí? pero esto no tiene nada que ver con la guerra de castas lo que sí tiene que ver con la guerra de castas es la ejecución en Valladolid de Manuel Antonio Jai ¿sí? que ocurrió pocos días antes del levantamiento de este Cecilio Chi en Tepicho ok muchísimas gracias de nada este alguien alguien más no sé ahí en el chat tenemos una pregunta de Homero que nos dice acerca de las cruces ¿por qué tres hijas y no dos o una? realmente no sabemos eso eso este eso sí no lo eso sí no lo no lo sabemos no todas las cruces surgieron al mismo tiempo ¿sí? este y es muy probable que este que haya habido más ¿sí? este tres hijas básicamente porque después de la caída de Chan Santa Cruz surgieron tres poblados ¿sí? Tizcacal Chumpón y Chancá ¿sí? y cada una de ellas tuvo su tuvo su cruz ¿sí? este pero ¿cuál es la razón por la por la que solo hay tres? no 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 este no sabemos ¿sí? este tres son de las que tenemos de las que tenemos noticia pero pero no no hay una razón que nos diga porque son porque solo son tres ¿no? ahí sí esa esa parte este la ignoramos totalmente ¿sale? ok gracias ok ¿sale? bueno ahora vamos a vamos a pasar a a a la siguiente sección de la este de la exposición que es la guerra de castas vista desde la arqueología bueno sabemos perfectamente que la la arqueología es esta es esta disciplina científica que se ocupa de la reconstrucción de las actividades humanas a través del estudio de sus restos materiales ¿sí? definición de escuela palabras más palabras menos es el es el cometido de la de la arqueología la arqueología de la guerra es una una parte muy interesante de la de la arqueología recordemos que las guerras siempre se pelean con la tecnología más moderna disponible en ese momento en particular ¿sí? la arqueología nos permite sobre todo reconstruir el avance tecnológico máximo que los este que los pueblos tenían en ese momento ¿sí? el estudio sobre todo el estudio de las fortificaciones nos permite también conocer entre otras cosas las dificultades a las que los ingenieros militares se enfrentan a la hora de establecer puntos fuertes este fortines bastiones todo esto porque pues el terreno no se el terreno no se no se comporta de la misma manera para este para todos cuáles son las cuáles son las este los patrones que siguen muchísimas muchísimos aspectos tecnológicos y estructurales ¿sí? por otro lado también recordemos que la vida del soldado pues es una vida muy dura es una vida de privaciones es una vida este de comer mal dormir mal este pues de combatir es una vida de riesgo y estos y estos y muchos de estos riesgos estas privaciones se reflejan en la cultura material que nos que nos dejaron la arqueología de la guerra es una es un campo de estudio pues tan completo y tan emocionante como la exploración de las ciudades prehispánicas por así decirlo pero una de las grandes ventajas que tiene la arqueología es que nos permite contrastar la arqueología de la guerra particularmente en este caso de la guerra de castas nos permite contrastar con documentos con manuales técnicos con listas de pertrechos con es por guerra con un sinfín de documentos que nos permiten estar seguros de que lo que estamos haciendo es correcto por así decirlo en este caso por ejemplo esto que está aquí si ustedes han escuchado últimamente las noticias habrán visto que esto son los restos de un cuartel del ejército yucatérico en la población de Pisté la noticia la noticia salió hace poco en la plaza de en la plaza de Pisté se encontraron los restos de un cuartel y la iglesia original que precede a la iglesia a la iglesia que hoy está el día de hoy en el centro del poblado de Pisté se encontraron los muros del cuartel las escalinatas todo esto la exploración todavía todavía continúa esperemos que esperemos que produzca buenos resultados para todos los que estén interesados en este tema les recomiendo seguir las noticias en el diario de Yucatán sobre todo y si mal no recuerdan el por esto de Yucatán donde se están publicando las noticias de esto de Pisté entonces todavía están todavía están inicios de la exploración pero por lo que sabemos hasta el momento son los restos de un cuartel militar y la iglesia de la población de Pisté este que vemos aquí es uno de los componentes de este camino fortificado que el general Ignacio Bravo trazó desde progreso hacia este hacia Santa Cruz estamos hablando del fuerte de Yocop y el fortín de la loma que son parte de un de los este de los de estas fortificaciones aquí pueden ustedes ver por ejemplo al arqueólogo haciendo levantando el levantamiento topográfico de este de la elevación donde se encuentra el fuerte y su fortificación vecina el fortín de la loma junto con los mapas topográficos en curvas de nivel que nos muestran la la conformación del terreno en estos dos en estos dos particulares elementos sí y la reconstrucción esto es este esto es una es la reconstrucción del fuerte de Yocop y el fortín de la loma que son vecinos uno al lado de otro tomando como base el este el mapa topográfico y las excavaciones de las este de los elementos hallados gracias a esto podemos podemos ver que los este los ingenieros militares que construyeron el fuerte de Yocop siguieron lo que conocemos como el patrón español el patrón español es esta es esta esta manera de construir fortificaciones en forma cuadrangular sí con cuatro baluartes en los extremos sí y las dependencias interiores al centro sí esta es la misma es la misma planta por ejemplo del fuerte de San Felipe en este que los ingenieros militares ya formando parte del ejército mexicano este consideraron más apropiados para levantar en esta región sí y el fuerte de Yocop está comunicado a través de un camino fortificado con lo que conocemos como el fortín de la loma está situado sobre una elevación del terreno el fortín de la loma básicamente era un puesto elevado de vigía y observen ustedes cómo si regresamos la imagen van a ver el camino esta línea de cotas de nivel que viene y hacia la parte sur del mapa digamos se encuentra el fortín de la loma sobre una elevación del terreno entonces la exploración nos permite recuperar nos permite reconstruir la manera en cómo se construían estas fortificaciones más sí otra otra otro de los usos es la recuperación de la basura sí este hay una hay una este una un dicho que dice bueno que realmente es muy este muy cierto a los arqueólogos nos encanta la basura sí ¿por qué? pues porque simple y sencillamente la basura es el es el resultado final de todos estos de todos estos procesos de este de de actividad humana sí y aquí vemos los restos que nos muestra cómo era la alimentación de los de los de los soldados sabemos que eran bastante pobres consumían carne de res de puerco principalmente este en forma de en forma de 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 caldos de potajes que se que se que se cocinaban de manera pues un poco un poco primitiva y en grandes en grandes ollas con con la carne cortada en trocitos muy pequeños para que alcanzara a la tropa este se les se les complementaba la la alimentación con latas de sardina y este también latas de embutidos si estas este estas estas estos suministros este servían pues digamos para complementar un poco un poco la un poco la la poca variedad y el este y el y la alimentación deficiente que las tropas tenían un un dato curioso es que Victoriano Huerta cuando estaba cuando estuvo destinado a a la campaña contra los contra los mayas se quejaba de la falta de vigor de la falta de espíritu marcial la falta de desempeño la poco el poco desempeño de los este de los soldados del ejército a causa de las deficiencias en la este en la alimentación si se quejaba de que no podía llevar a cabo incursiones efectivas contra los rebeldes mayas porque simple y sencillamente sus soldados estaban muriendo de hambre entonces este podemos ver que pues si bien consumían carne de animales pues animales recién sacrificados consumían sardinas consumían embutidos realmente su alimentación era un poco deficiente al faltarle las verduras y ese tipo de cosas entonces la recuperación de estos elementos nos nos permite reconocer ese tipo de cosas también encontramos pues los indicios de la actividad militar propiamente dicha estos son cartuchos percutidos de los rifles Mauser que el ejército mexicano empleaba en esa época podemos ver como los cartuchos están percutidos evidencia de que fueron usados estos se encontraron al explorar los baloartes lo que significa que pues el fuerte sí fue escenario de incursiones bélicas por parte de los mayas en otros lugares por ejemplo en Valladolid y mal no recuerdo en uno de los cenotes que está cerca del convento de San Bernardino de Siena se encontró un lote de rifles que los que los que los yucatecos arrojaron al cenote porque no se los podían llevar la población fue atacada por los rebeldes mayas y los soldados únicamente tuvieron tiempo de deshacerse de los rifles y los arrojaron al fondo del cenote los trataron en fardos y los arrojaron al fondo del cenote no conocían la profundidad del cenote y no sabían si los mayas los iban a ver entonces los ataron y les pusieron piedras para que los rifles se pudieran hundir y se quedaran en el fondo del cenote como parte de la exploración del departamento de arqueología subacuática de Lina en Yucatán se llevó a cabo la exploración del cenote y son gran parte de estas de estas armas se restauraron y al día de hoy se encuentran en varios museos entonces bueno básicamente la 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 arqueología de las de las del conflicto tiene mucho que ver con la con la comprobación en campo de las de las de los restos documentales de los documentos que tenemos mucha de esta información está en partes militares en este en órdenes en órdenes de del día en la estrategia en los planes y todo esto desafortunadamente pues recordemos que la guerra es un es una actividad riesgosa muy desordenada muchas de estas muchas de estas este de estas órdenes se pierden los los soldados los los este los mandos tienen que improvisar a veces no queda constancia de lo que se hizo ¿no? entonces esta 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 clase de exploraciones lo que a lo que nos ayudan es a cerrar estos estos huecos ¿sí? documentales que quedaron pues a causa del propio del propio desorden de la guerra ¿sí? bueno pues este aquí llegamos al aquí llegamos al final de la de la este de la presentación no sé si no sé si alguien más tenga alguna alguna otra duda algo más que quieran que quieran agregar este o o preguntar hola Edwin pues primero que nada agradecerte por la por la ponencia muchos aunque estamos aquí en la en la zona de de la península de Quintana Roo la guerra de castas que la escuchamos siempre pero no sabemos exactamente qué pasó ¿no? entonces creo que esto nos nos ayuda a conocer un poquito más y a la gente que está del país pues obviamente también conocer uno de estos eventos que a los que venimos del centro la verdad es que también apenas hemos escuchado que había algo de guerra de castas lo leímos en dos párrafos en nuestros libros y se acabó entonces muchísimas gracias por ampliar esta visión pues damos paso entonces a si alguien tiene alguna pregunta adicional tenemos todavía un par de minutos antes de terminar así que adelante bueno igual en lo que alguien se anima por ahí a preguntar me pareció muy curioso lo que tú mencionaste de cuando bueno les devuelven el pueblo de de este Chantacruz que en lugar de Chantacruz ajá que en lugar de 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 bueno de de componerlo de arreglarlo lo que hacen es purificarlo y lo y le prenden fuego ¿no? eso es exacto eso además es muy prehispánico ¿no? es es como como cuando se abandonan precisamente las las ciudades este que tenemos mucha evidencia en muchos lados Teotihuacan creo que una de las más interesantes pero es esa esa visión mesoamericana sigue presente en ellos ¿no? es la manera en decir esto ya no nos sirve y y bueno este pues lo lo que vamos con el con ese capítulo ¿no? o sea el 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 final es importante también ¿no? sí sí es esta 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 visión muy mesoamericana ¿no? este es 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 no sé yo lo siento a veces muy muy inspirador ¿no? o sea que las que las que las viejas que las viejas costumbres siguen presentes el pasado mesoamericano sigue presente en 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 la mente de los de los indígenas ¿no? y y y y se conducen en consecuencia ¿no? sí es 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 muy ¿cómo te diré? pues sí por un lado es muy interesante y y y nos muestra que que nuestra cultura mesoamericana sigue viva ¿no? al al cabo de todos estos todos estos años claro pues alguien que quiera hacer alguna pregunta algún comentario por ahí bueno en el chat tenemos muchas bueno agradecimientos muy interesante gracias gracias excelente noche muy buena información es muy interesante el tema súper interesante bueno pues hay muchos muchos comentarios ¿alguien más? si no pues entonces cerraríamos ¿algún valiente? pues parece que parece que ya entonces con eso cerraríamos pues Edwin muchísimas gracias muchísimas gracias este pues espero que no sea la la bueno esta es la primera vez espero que no sea la la última ya más adelante pues igual por ahí te estaremos haciendo algunas invitaciones porque siempre siempre pues tratamos de incluir algún tema que tenga que ver con con el área maya y bueno y qué mejor escucharlo de manos de no solo un arqueólogo sino también de un guía ¿no? pues muchísimas gracias a todos pasen muy buena noche no sé si quieres cerrar con con algo Edwin Edwin antes de irnos pues como les digo aquí estamos para lo que para lo que ustedes este para lo que ustedes gusten pues esperemos que que podamos tocar otros otros temas sobre la cultura maya que es al fin y al cabo pues la que todos nosotros nos da de comer en este momento ¿no? este ya saben para cualquier cualquier duda cualquier pregunta este Hugo tiene Hugo tiene mi contacto y pues aquí estamos para lo que para lo que gusten ¿sale? bueno y muchísimas muchísimas gracias por su atención a todos que este es muy es muy este pues muy gratificante realmente este saber que que tienen este este interés ¿no? por estas por estas estos temas va pues muchas gracias muchas gracias también a a todos para recordarles ya nada más el día bueno nos quedan dos ponencias con el el arqueólogo Eric que nos va a hablar acerca de bueno la vida cotidiana de estos dos últimos siglos visto a través de los materiales arqueológicos estaba originalmente programada para para mañana la vamos a correr para el sábado y entonces yo mañana voy a hablar acerca de la identidad y los mitos de la los mitos de la historia en estos dos últimos siglos así que bueno nos vemos mañana entonces este pues Edwin también estás invitado y bueno pues vayanse a descansar nos vemos el día de mañana muy buena noche y hasta luego hasta luego nos vemos y y y y y Gracias.